La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sainz de Santa María, reclama a las autoridades catalanas que cesen en su irresponsabilidad y considera como causante de la situación actual al gobierno de la Generalitat. No ha habido referéndum, ni apariencia de tal. Nunca ha tenido sentido discurrir por esta senda de irracionalidad y no tiene sentido que continúe. Le pido a la Generalitat y a los partidos que la acompañan que cesen ya en esta irresponsabilidad. Se ha demostrado que el Estado Democrático de Derecho funciona y que tiene herramientas para que las decisiones judiciales que protegen los derechos de todos se cumplan. La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ellos han cumplido las órdenes de la justicia, han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas, sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades. Yo no sé qué ha vivido en su vida el señor Puigdemont, pero la democracia española no funciona así. Hace mucho tiempo que nos libramos de una dictadura y que hubiera un señor que dijera que su palabra es ley. La ley es lo que dictan los parlamentos respetando las normas democráticas. Y la ley es lo que aplican los tribunales y lo que cumplen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La vicepresidenta elogió la profesionalidad de las fuerzas de seguridad que por orden judicial acudieron a diferentes centros para requisar urnas y papeletas.